Estás escuchando Frecuencia 0, 92.5, la rompe. Los personajes que escuchará a continuación fueron extraídos de hechos reales. Cualquier similitud con su realidad es pura coincidencia. Amor, ya puse la mesa Vos poné la radio, dale Que arranca sin subtítulos Gordo, ¿vamos al cine? A ver qué Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apurate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos Le rogamos a la audiencia que apague su celular Apaga el celular, dale, apagalo El programa está a punto de comenzar Edad justa para irse de la casa de los padres Desarrolle Eh, no, no sabría No, no, 20 y algo 20 y algo Entre los 20 y los 30 podemos hacer como un diámetro, ¿no? Podríamos establecer varias categorías De 20 a 30 está el permitido Después de 30 a 40 ya pasa vergonzoso El abusador, ¿no? Y el 40 al 50 es el que vuelve, claramente El que vuelve... Pero se fue en un momento, por lo menos Sí, sí, por eso el que vuelve, por eso el que... Hay algunos que ocurren hasta... Porque vuelve, por un momento se fue, ¿no? Pasados los 40, ¿habrá? Debe haber, ¿o no? Sí El hijo, la hija de... De... Me iba a decir el hijo de Jorgito Porcel Que está tan mencionado Ah, sí, es el personaje de la semana El personaje de la semana, es curioso Está hermoso Hoy lo vamos a tener acá En las noticias, hay un par de primicias sobre eso, ¿no? Yo pensaba, ¿cuáles son también las condiciones para irse de la casa de los padres? Y ahí dependen las ambiciones, ¿no? De cada uno Por ejemplo, acá la producción dice plata Bueno, la plata es obvio La plata fundamentalmente, ¿no? Porque... ¿Qué más? Y un lugar Porque puede tener la plata y no tener un lugar Entonces la búsqueda... Un departamento Un departamento alquilado, comprado, prestado ¿Entre cuántos? ¿Con quién? Prestado es complicado que te presten un departamento Tenés que tener suerte Tenés que tener suerte Sí Te podés ir de novio Te podés ir... Te podés casar Te podés ir con amigos Te podés ir con amigos Te podés ir con amigas también Genial Te podés... Exquisita Te podés ir con... Si tenés un hermano buena onda, te vas Te vas ¿Usted, por ejemplo, con el Rolo, se iría? No ¿Con su hermano? No ¿Sería vivir? No Definitivamente Yo siempre digo, me iría a vivir solo antes de... Antes de irme a vivir con alguien Prefiero ir a vivir... Irme solo para tener esa experiencia Porque si no, ya estoy viviendo con alguien, ¿no? ¿Para qué me hubiera... Usted dice para cambiar el panorama Claro Para estar viviendo con gente a vivir solo Claro, ¿cómo sería eso? Bueno, esto no es autoayuda ni... No es Bernardo Estamatea Claro, no hacemos test vocacionales tampoco Esto se llama Sin Subtítulos Es un programa que solemos hablar de cine y de series Gracias, gracias Bienvenidos Buenas noches Son las 22.02 Temprano hoy, ¿eh? Edgardo, ¿qué pasó? Bien Temprano arrancamos Hay 16 grados Bueno, está lindo 16 grados continúan las negociaciones contra los... Contra no, no diga contra No, no, sí, porque si no... Fuera la crispación Vamos a mediar un poco Sí Es verdad, vamos a mediar un poco A favor de... A favor o en contra Las protestas de gendarmes y perfectos Bueno, que parece que... Se sumó la bonaerense La Armada Todo esto por una especie de aumento de sueldo Especie no, un aumento de sueldo De una búsqueda primero Fue que en realidad le recortaron los sueldos 60%, un poquito Sí Y parece que fue un error No se sabe muy bien No, no... Alguien se debe haber quedado Alguien se quedó eso De casualidad igual, ¿eh? Un dinero Ahí querés el... En una de esas capaz no lo devuelve para mí Claro El chicken Sí Se la llevó Toda en pala Ahí vamos Ahí está Exactamente Se la llevó en pala Después Esta semana Hoy justamente Sí Hubo... Primero vamos a ver las redes sociales Y... Sí, eso le iba a decir A ver, Twitter Twitter es ArrobaSimsubRadio Muy bien Y el Facebook nos pueden encontrar en SimsubTítulos Y también tenemos un correo electrónico Que es SimsubTítulos ArrobaFrecuenciaCero.com.ar Tenemos una línea para comunicarse Nosotros tenemos un debate como siempre La semana pasada fue Le... El especial series Esta semana Sí, hablamos de Modern Family Fue el especial que vamos a estar todos los... Dos fines de mes Vamos a hacer un especial sobre las series Podés mandarnos qué serie querés que hagamos Capaz que hagamos un conjunto de series Una época Ponele Series de los... De los 90 Ponele Son varias Pero sí, puede ser Un Amigobios Te volviste loco Me desquicio, sí Sí No, ¿por qué? Amigobios, buenísimo Sin subtítulos Como estaba en Facebook Como estábamos No lo digo al final Sin subtítulos Nos pueden encontrar Y si se quieren comunicar al... 4-6-3-5-7-3-9-1 4-6-3-5-7-3-9-1 Por ejemplo Si nos quieren llamar Quieren salir al aire Gracias Alguna vez le podríamos poner el guión, ¿no? No estaría mal No estaría mal No sobra, digo Porque está puesto el Twitter Que... Sí, también arriba Exactamente Acá podrían poner un cartel Por ejemplo, si vos querés que... Si no te animás a llamar No querés gastar teléfono Nosotros gastamos por vos Y te... Dejanos en un mensaje privado Tu número Por Twitter o por Facebook Y en una de esas te llamamos Y charlás Y charlamos Podemos salir Y no hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema No Esta... Durante el día de hoy Pasó algo tremendamente tremendo Vamos a ponernos un poco más serios Sí, sí Eh... Como pasó hace ya un par de años Con el caso de Julio López De Julio López Aparte de una historia muy parecida Sí Una historia muy parecida Exactamente El Adolfo Severo, ¿no? Sí Severo Un testigo importante De lo que es el caso De Mariano Ferreira En el juicio Que se está realizando Por Mariano Ferreira Contra lo que es la burocracia Lo llamado burocracia sindical Es decir Sería como las cúpulas De las... De los sindicatos De... De trenes Sí Se está llevando Pero a la vez es por la denuncia De que... Exactamente De lo homicidio Mariano Ferreira Claro, exactamente Se está llevando el juicio A cabo Él era un testigo clave Que justo iba a declarar Durante el día de hoy A las 11, 12 de la mañana Desapareció durante la madrugada Sí De... Del día de ayer Se encontró solamente el auto El auto Sí, sí, sí Lo habían secuestrado Según... Parecen... Indica todo que se lo secuestraron, ¿no? Porque justo... Justo iba a declarar Claro Era un testigo clave No puede ser tanta casualidad, ¿no? La... Ni siquiera lo pueden hacer Tan bien como para que parezca casualidad No lo tienen que hacer así De... De obvio Porque... El día siguiente a la muerte De Mariano Ferreira Balearon el... La puerta de su casa Porque se supone que... Su declaración El sindicato de trenes Lo instó a ir a apretar A la gente del... A la gente del partido obrero Que estaba... El partido obrero Que iba a protestar Y en constitución Tenían una serie de armas Él se negó a ir Y el día siguiente Balearon su casa Es tremendo esto Sí, sí Tremendo que no aparezca una persona que... Que sea... Y Alack salió a decir que... Como no estaba bajo testigo No tenía custodia policial Sí Tremendo Alack Un boludo obrero No se entiende... Bueno, fuerte Sí No, no, pero... No, pero es cierto No se entiende muy bien Porque... Ni siquiera salen a hacer declaraciones Sobre todo cuando ya habían baleado su casa, ¿no? En un primer momento No es que no había ningún indicio De que podría pasarle algo Y esta gente, bueno Que para mí ya es gente Que está en contra del país, ¿no? Porque lo de Mariano Ferreira Es una causa que nos atañe un poco a todos, ¿no? Porque podríamos haber sido cualquiera de nosotros O podría haber sido alguien que conozcamos Y... O hay gente que lo conoce En algún momento se tenía que dar la... Claro, pero es un caso que está todo el país movilizado O sea, no hay nadie que esté en contra de que caigan Yo creo los culpables de esta causa, ¿no? No, no, obviamente Preguntando Cualquiera le va a decir Más allá de cualquier No es muy conocido todavía Pero... No es conocido El que se está llevando a cabo El juicio por Mariano Ferreira No, bueno, pero La causa creo que ya La mayoría de... La juventud la conoce por lo menos Obviamente Como decíamos Dejando un poco esto Volviendo a lo... A lo un poco más frígolo El tema del debate del día Es cuál es tu película de animación favorita Sí Y reforzando esto Vamos a tener una entrevista con Ayer Blasco ¿Qué? Ayer Blasco Usted dice Juici 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 What is this person? Exacto Es el director de animación del Mercano el Marciano Una película muy... ¿Mercano era? Mercano, sí La movie station La estación de poder Sí La estación de poder Tenemos a Ricardo Iorio Un nuevo Simple confiar En una persona De buena leche Ya lo sabremos Ricardo, por favor Te mandamos un saludo Que debe estar aquí No, ¿cómo? Bueno, eso dicen Que se come No, no, no Basta, Ricardo Que es una película A ver Una película de animación Mercano el Marciano De la década de los 90 Principios del 2000 No me acuerdo exactamente Creo que en el 2002 El 2002 Que revolucionó mucho Está hecho por lo que es La Universidad de Cine Privada La FUC La FUC Que la preside Manuel Antín Un director muy famoso Usted, por ejemplo Existencialista Traigamos las problemáticas Ciertas, sociales Sobre la educación ¿Usted por qué no va a la FUC? Yo quise estudiar en la FUC Pero hace seis años La cuota está a mil pesos Mil pesos Mil pesos Hace seis años O sea Usted suma Treinta por ciento Veinticinco por ciento de inflación Un poco más Debe estar cinco Un cien por ciento fácil para mí Cinco seis lucas ¿Es una película o qué cosa? Pagar Pagar la FUC Claro Y más o menos Te armás una Dejás un palito Pero los directores más famosos Que han salido en el último tiempo Han sido de la FUC Ah, no lo sé Pablo Trapero, por ejemplo Yo no lo sé Han salido de la FUC Entre otros Entre otros No recuerdo en este momento Siempre viene ese Y viene entre Y viene otros Bueno, esta semana Tengo ganas de que me digas La hasta aquí Te digo lo que quieras Ay, ya Pero La gente fue al cine A ver películas Es el amor Es el amor Es el amor Gracias Ricardo Por ilustrar estos momentos Cacería Implacable Esta estrenó la semana pasada Sí Trece mil espectadores Tiene Muy bien En el puesto nueve La aparición Que se había ya estrenado Hermosa Sí, exquisitísima En el puesto número ocho Infancia clandestina Que es la preseleccionada Para competir en los Oscars Claro, porque la gente dice Bravo Sí, la verdad Un aplauso Tenemos una preseleccionada Bueno Siempre una preseleccionada Pero bueno La gente dice Ya infancia clandestina ¿Cuál es infancia clandestina? Se estrenó hace muy poquito Tres semanas Tres semanas, sí Dice ¿Cuál es? O sea, ya está seleccionada Para los Oscars Yo ni la vi La gente dice Yo ni me enteré ¿Quién está? No ¿Quién es? La gente dice ¿Quién es ese? ¿Quién es? Pero en realidad es así Argentina selecciona una película Y luego jurados De quién sabe dónde Y de dónde salen De Hollywood Sí Eligen entre todas las películas Extranjeras preseleccionadas Tres para ir al Más o menos al No, son más Es como A la terna No es una terna me parece Me parece que son como Cinco o seis películas Bueno Recuerdo cuando En el secreto de sus ojos Había como cuatro películas más La Era muy graciosa La película peruana Que no me acuerdo Era La teta del paraíso La tetita blanca La teta blanca La teta blanca No, las tetas del paraíso Era una Sin tetas No hay paraíso Una novela Y como acá no hay tetas Seguimos con Sí Estamos con todo Días de vinilo En el puesto número siete El estreno de la semana pasada En el puesto seis La casa de al lado También estreno de la semana pasada Otra de terror Ya tenemos tres de terror La aparición No, perdón Dos La aparición Y La casa de al lado La casa de al lado Es la remake de la película Yoruba ¿Cómo dijo? Le mete como mucho Usted me mezcla el inglés La remake Yoruba me suena más de De la película Yoruba De Marcelo Arauja me suena Yoruba Y de Manteca Martínez Bueno En el puesto cinco Dos más dos Que estuvo en el puesto uno Un tiempito ¿Pero cuántos espectadores tiene ya? Y tiene ya casi un millón Bueno, muy bien Está arañando el millón Un aplauso Usted aplaude Desde ahí está En el puesto cuatro Buscando a Nemo 3D Muy bien Que es un También No es una remake Sí, bueno Está igual pero en 3D Nadaremos Nadaremos La 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 En el puesto tres ¿Qué voy a hacer con mi marido? Hope Springs Yo no le daba ni Tres pesos a esta película Acá me estuvo hablando Pablo Nuestro productor Que dice que está muy buena La favor Para el cumpleaños de su abuela Usted la quiere mucho, ¿verdad? Es hermosa la vuelta Sí Le tiene cierto aprecio En el puesto dos Ted Que la bajaron Estaba en el puesto número uno Fuck you thunder El osito que Recordemos que Seth MacFarlane Va a conducir los Oscars Curioso En febrero del 2013 Tenía bueno que los conduzca Todo el tiempo al lado Con el osito O sea que Yo no sé Qué personaje va a ser Porque puede parecer Un Brian Un Stewie Un Pitcher Yo no sabía que había actuado En otros lugares Porque se ve que tiene Bastante estranismo Yo si me le mostras una foto No sé quién es O sea te digo Medio cara de Gilastrum Tiene Bueno pero no le va mal No, no Porque usted acá Le está yendo muy bien Y en otros lados Le fue bastante bien Que no te Ni que lo cuentes En el puesto número uno Resident Evil 5 La venganza También se la está llevando Ella lleva 150.000 espectadores Usted la vio y qué dice Una ¿Cómo? Yo decía Es como una patada Una pequeña patadita De forma regular En las pelotas Durante dos horas Ah o sea que Hermosa la película Es un poco dolorosa Sí, sí, sí Se sufre en la película Increíblemente pedorra Yo amante de la Usted es fan Claro eso me extraña Amante de la De la birra De la franquicia Resident Evil Pero bueno con esto Sí ¿Qué voy a hacer con mi marido? Muy bueno Nos dice Pablo Que no estaba escuchando Porque Lo acabo de decir Dice que está hablando Por teléfono Pero bueno Se está haciendo una Una pequeña O no Edgardo vos pegale Cuando ves que haces eso Ahí vamos Estaba haciéndose una Apuñalación Bueno Va a empezar a estar Ricardo Parece me dijeron ¿No? Va a empezar Va a empezar a estar Ricardo A partir de esta semana Capaz la semana Trae nuevas frases ¿Qué cosa que te aparezca Ricardo En tu cuarto? ¿Qué cosa? Oscuridad Vos medio en paños menores Y se te aparece Ricardo Que fuerte la imagen Bueno lo de leche Lo sacaríamos en ese momento Porque me parece que daría Cualquier otra cosa Claro medio que te está acariciando la oreja ¿No? Mientras te habla Y tenemos para presentar Bueno ya dijimos lo que es La consigna de la fecha La repetimos una vez más ¿Cuál es tu película preferida animada? O Por ejemplo Buscando a Nemo Está ahora en la taquilla Buscando a Nemo Ahora En el top 10 Puedes elegirla Puede entrar anime también Puede entrar anime Puede entrar Dragon Bolcheta Dragon Bolcheta La banda de la cheta Que cosa hermosa ¿Ha visto usted? Hemos hablado Hablamos de cómo era Nos quedamos Los robatíos El afanachorro Los poneabuelas Los poneabuelas Los robasobrinos Los pungasterios Están todos Me parecen unas bandas Yo tenía un dato para tirarte Decime por favor A ver Estaba buscando ¿Cuáles son las clasificaciones Para ir a ver una película? Por ejemplo Sí Esto es por letras Muy curioso Clasificaciones Que A la edad Dice usted Claro Edad Por ejemplo Restringido O sea si No restringido no Restringido para menores de 16 Para mayores de 16 Menores de 13 Acá hay una cosa que Argentina está todavía Muy atrasado con eso Porque todavía sigue con las referencias De hace 40 años Sí Y hace 40 años No había tantas cantidades de drogas O O escenas O escenas De desnudez ¿No? Claro A ver En todo el mundo se manejan estas categorías La G Es audiencia general O sea Sí Apta para todo público Claro La PG O sea la P y la G Sí Es orientación de los padres A menores de 8 años Tiene que entrar con el padre Bueno Exactamente La M Recomendado para audiencias mayores de 12 La MA Una mamá Sí 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 Acceso restringido a menores de 15 años Deben estar acompañados de sus padres La R Es acceso restringido a menores de edad Y la X ¿Qué será? La pornográfica Claro pero X es la pornográfica Pero no aclara mucho O sea X Mucho Mucho Todo el tiempo 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 Ricardo Bueno entonces Y nosotros en Argentina no tenemos esta clasificación No ¿Esto todo esto? Está mayor de 13 Y me Y me Apta para menores de 13 Y apta para menores de 16 Pero en realidad Lo que denuncia un poco la noticia Es que aclaren Qué es lo malo que tiene la película Claro O por qué no se puede ver No que pongan ahí escenas A veces ponen Uno ve películas en el canal de Telefe En la televisión Escenas de desnudez Drogas Claro También eso Drogas Juego clandestino Prostitución Un montón de cosas En Brasil por ejemplo Tienen restricciones para 10, 12, 14, 16 y 18 Lo cual es mucho más completo Tremendo Cada dos te mandan una restricción Sí Capaz es Es el puro quejilloso que son Pero bueno No son tan quejillosos como nosotros Me parece ¿No? Me parece que no Sí ¿Qué quiere? ¿Querés presentar el...? Sí, sí El tema de la película Bueno, de la película Es que es como un documental también Claro, es un documental Un documental póstumo se puede decir Sí Perfecto Del señor Michael Jackson Lo empezó a hacer antes Lo empezó a hacer antes Obviamente luego falleció Luego salió la película Que se llama This Is It Y se pueden, bueno Bueno, ensayos de los recitales Y la despedida Me ponen acá ¿Puede ser? Claro, es la despedida Porque el recital se llamó This Is It O sea, la gira de This Is It Igual que la película Porque esto es O sea, esto es lo último Esto es lo que queda Se refiere, claro Es lo que hay Es lo que hay Fueron 50 recitales Que no sé si se los llegó a completar La película salió dos semanas después De la muerte De la muerte Bueno, y este tema que te hace mover un poco A mí, la verdad que sí Se llama Smoke Criminal Ya llegan las noticias Que no le importan a nadie No le importan a nadie En Sin Subtítulos Más que el dulce de leche La vedette uruguaya Mónica Farro Contó algunas intimidades De su vida sexual Cuando no En el programa Desayuno Americano Y sostuvo Cuando estoy en pareja Me gusta tener sexo Todos los días Sí, sí Luego, para cerrar Añadió Llegué a tener relaciones Seis veces por día Al parecer Fuera del aire Mónica se encargó De aclarar que en realidad No quiso decir eso Sino más bien Que lo que hacía Era ir a hacer entrevistas Seis entrevistas Al día Para conseguir trabajo Ah, bueno Tremendo Derecho a la derecha En declaraciones radiales Jorge Porcel Junior Era el personaje de la semana Además de aclarar ¿A quién será, no? ¿A quién, no? Que no le interesa la fama Y que solo quiere plata Ah, bueno, mirá Opinó Este es un sistema explotador Hijo de puta Ah, al oír Para luego subrayar Con énfasis Acá sabés lo que hace falta Hermana Que vuelva a los militares Y que haya 20 millones De desaparecidos Hermoso De esta manera El bueno de Jorgito Ya tendría A pesar suyo Laburo en el programa De Edu Feynman Quien le vio muchas aptitudes Para elaborar La columna de análisis Político Semanal De bajón Parece que tres delincuentes Asaltaron un depósito Parece no Lo asaltaron El depósito En el departamento Mendocino De Guaymashen Riquísimo Y se alzaron Con un botín Compuesto por Escuche Cuatro armas de queso Dos patas de jamón crudo Quince cartones de cigarrillos Y una caja de botella De Fernet Elemento digno Para una picada En una reunión de amigos Si no entendés Sácale los subtítulos Procedí a los Ya los extrañaba Una vez por semana Para contar la vida De nuestro Mesías Es muy poco Pero por suerte Aquí estoy de nuevo Parece que otro proyecto Llegó a nuestra radio Vamos a ver De qué se trata Con ustedes El jefe Gran idea Se me ha ocurrido He escrito un radioteatro Para los infantes Una pequeña mariposa Sale en busca De sus aventuras Gran idea Pero que gran mente La mía Merezco premios Pulitzer Un Nobel Un Oscar O un Emmy ¿Quién dice Tal vez un Martín Fierro? Sumado a esto Usaré los grandes estudios De frecuencia cero Para grabar las voces Atentos Vamos Gran dinero recaudaré Ahora estaba por Entrar a grabar las voces Por supuesto Yo seré el protagonista Hola amiga mariposa Vamos a recorrer el mundo Y a buscar aventuras Pero que felicidad siento Vamos volando por aquí Y luego por allá Cuidado con tus alillas Que tan bellas son Vamos Pero que bella eres Pero que larga esta puerta Vamos Disculpe señor ¿Está ocupado? Pero no idiota ¿Por qué interrumpes Mi grabación? Vamos las voces Para el radioteatro Llamado La mariposa buscadora Ah no no disculpe No sabía No sabía de esto Ahora quédate Como castigo Trabajarás Sin que te pague Grabarás las voces Del malo de la cinta Serás el zapilio ¿Yo? ¿Y qué digo? Aquí tienen los diálogos Toma Pero dilo con la voz apropiada Sí, sí A ver A ver Ragged Mariposa Ragged Estoy aquí para comerte Esa no es la voz correcta Ah no ¿Y cómo? A ver A ver A ver así Ragged Ragged Mariposa Estoy aquí para comerte Bien Ahora grabaremos ¿Cómo es que vienes a comerme? Sí Vengo a comerte Y a conquistar el bosque No te lo permitiré Me iré revoloteando Y no podrás alcanzarme Palurdo Pero señor No puede insultar En un radioteatro Para nenes Cállate Es mi idea Y haré lo que se me canta El rábano No bueno pero Cállate Tu programa será cancelado Por ese radioteatro No 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 Bueno bueno no 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 debe de baja el programa A ver A ver si lo ¿Le parece si le damos 15 minutos Para que usted nos cuente Las maravillosas historias De la mariposa La mariposa buscadora Por ejemplo Buscadora era ¿No? Sí Me gusta esa idea Y contaré las maravillas Del Del reino animal Ahora comenzaré Con una Improvisación A ver Qué linda mariposa que soy Tengo mis hermosos alías Ragged De color púrpura Y puedo recolectar polen Antes era apenas Una repugnante larva Pero ahora Por obra de la sabia naturaleza Disfruto de mi belleza Con plenitud Les mando un fuerte saludo A los purretes Que se encuentran Del otro lado de la radio En sus casillas Que me escuchan Con tanta regularidad Seguramente les encantará Este nuevo radioteatro Registrado a mi nombre Pero señor No estaba improvisando ¿Acaso viene el sapo otra vez? No Es que Tengo que Tengo que improvisar Tama Haz lo que dicta tu corazón Gran sapo Ya no soy para juzgarte Gran idiota Vete de aquí Que soy una bella mariposa Que busca aventuras No me distraigas Con tus nimiedades No podremos decir que nuestro jefe No se interesa por todo Ahora descubrimos que es un ecologista Un amante de los animales y de los niños Pero que persona más bondadosa Con tanto para descubrir Una pena realmente Que ya me tenga que ir Me despido Les deseo como siempre Un feliz jueves Y nos volvemos a encontrar En la misma hora Y por el mismo día La rompe La de Barney tiene emoción Pero la bola en la ingle Es la bola en la ingle No lloren por mí Yo ya estoy muerto Vaya Jamás me veré otra cerveza Cervezas Sin subtítulos Rescatando Lo mejor del cine Es una de las cortinas Que más me gustan Está buena, ¿no? Sí, sí Está buena esta parte La parte de la batería con Está muy buena La entrevista La semana pasada No tuvimos entrevistas Porque fue el especial de series Pero esta semana Hermoso el golpe que acabo de hacer Sí Como volvimos con el tema debate Tenemos para Porque somos muy profundos nosotros Sí, sobre todo Sí, tenemos para ¿Cuál es? Fula, fula Claro, nosotros tenemos El tema debate que es ¿Cuál es tu película animada favorita? Y tenemos A un director de animación Que nos puede hablar un poco Director de animación de Ayer Blasco Ayer Blasco, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás, Ayer? Todo bien ¿Todo bien? Bien, acá Comiendo una pizza ¿Para dónde estás comiendo la pizza? Es fundamental que nos digas eso En la continental Por el abasto Muy bien Por el abasto Por el abasto O sea A una cuarentena Corrientes y Bulnes Por ahí, ¿no? Sí, eso estoy O sea, si ya queremos Que te vayan a robar A secuestrar Estamos dando ahí Sí, sí, sí Tarea bueno que no, igual No, ayer Estoy en caballito Ok, dale, listo Listo Estás en caballito Estábamos hablando hace Claro Estábamos hablando hace Dos segundos antes De empezar la entrevista Y queríamos arrancar Básicamente con el tema ¿Cuál era? ¿Cuál es tu película De animación favorita? Vos tenés que decir Por supuesto Director de animación Del Mercano El Marciano Para que la gente Entre contextos Sepa de quién estamos hablando ¿No? Mi película De animación favorita Creo que es El Planeta Salvaje El Planeta Salvaje No la vi De 1979 Ah Con diseño De un dibujante Que se llama Roland Topor Que me parece increíble Y la película en sí No está muy bien animada Pero Tiene un arte Que me parecía Muy bueno Claro Y la historia también Está muy topada Vos por ejemplo Ahora ves películas Como Shrek Buscando a Nemo Madagascar La Era del Hielo La Era del Hielo Y vos decís Eh No Bueno También ellos me gustan Y algún día Me gustaría hacer algo Así Con un nivel Un poco más Asunto Un poquito más Diferente Pero A mí mucho Todo lo que es El cinta y todo eso Me da gracia hasta ahí Después ya me parece Como que se repite un poquito Un poco repetitivo Los argumentos ¿Cómo? Los argumentos Son un poco repetitivos ¿No? De las películas Un poquito Igual son graciosos Y tienen mucha chispa No lo niego Eso sin duda Igual es Estábamos hablando también De que las películas Es como que cada vez Son más para Más adultos El humor Irónico La gente ¿Por qué Elige lo que hace ¿No? Acá en el programa Y Yo realmente El Sol Que acaba de estrenar Tiene mucho más historieta Que animación ¿Vos la ves? Y no tiene mucha animación El Sol Se estrenó en agosto De este año ¿No? El Sol Tu primer largometraje Estaba en salas Hasta recién Estuvo Dos meses Y ahora está en prensa Así que todavía Sigue en salas Digamos Bueno Próximamente En DVD Ahí está La gente la puede ver Y te queremos preguntar Sobre la animación Digamos Nacional En comparación Con la que Bueno Que consumimos Siempre Con la Con la Hollywoodense Digamos O la Estadounidense O también Con la Con la Europea Con inglesa Porque también A veces Hacen películas Animadas Sí La comparación La comparación Que se me ocurre Me parece Que En producción Obviamente De Estados Unidos Nos va con un caño Claro Pero Creo que Argentina Tiene muchísima animación Mucho más animación Que Brasil Mucho más animación Que el resto De países De Latinoamérica Yo Por lo que vi En festivales Y cosas Me parece Que Argentina Tiene Como Mucho De animación Comparada Con los demás Países Con el resto De la región ¿No? Sí Esa es la Recepción Ok Igual Ya El tipo De animación Ya me parece Que es tipo Así también Tipo para chicos O que está bueno Pero No sé No es un tipo De animación Que a mí me interese Mucho Es un tipo De película Que me interese Mucho Y pasa ¿Vos crees Que también pasa eso? Que es difícil Salir un poco Del molde De la película Animada Es para chicos O crees Que se está logrando Digamos No te digo A nivel nacional Te digo A nivel internacional Porque pareciera Que al ser Un dibujo animado Está supeditado Digamos A que los niños Lo elijan Pero Yo creo que ahora Se está buscando ¿No? Romper un poco Esa barrera De solo Orientado a los nenes Sí No es salir del molde Yo salí Fácilmente El problema Es si querés Ganar plata Si vos querés plata El productor Te va a apoyar Si haces algo En donde Esté confirmado Que va a ir Un montón de gente Claro ¿Entendés? Sí, sí, sí Una película De todo público Gana más Tiene más entrada De guita Que una película Prohibida para 16 años Como la mía ¿Por qué? Porque Ahí van los chicos Con el papá ¿Entendés? Va la familia entera Claro, va la familia El abuelito Claro Claro, van todos En el cumpleaños de un abuelo Pueden ir a ver Todas la película En cambio Es raro igual esto Que de tu película Es para mayores de 16 Claro Pero Al mismo tiempo La ventaja Que Que vi yo Al haber hecho Mi película Prohibida para 16 Que la prohibieron Para 16 Yo no Pensaba Sí, sabía Que la iban a prohibir Porque no es Una cosa así De rosa Pero Pero lo bueno Es que se definió Más el público Con Mercano O mismo he visto Un par de películas Nacionales De animación Como Isidoro Cañones ¿Entendés? Que la hacen Para todo público Y le va mal Porque El papá va a decir Yo no voy a llevar A mi hijo A ver Este bodrio Isidoro Cañones Que es de adulto Y el chico No va a decir No, no voy a ir a ver Isidoro Igual capaz El chico ya ni sabe Que es Isidoro Cañones Sí, a mi sabe Pero bueno Es como más Si lo vamos a hacer Vamos a hacerlo bien Lo hacemos Para adultos Lo hacemos Para aso público Esa 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 Claro Capaz funciona Capaz no A mi me parece El medio El chivión Claro, claro Bueno 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 Ayer te agradecemos Un pantallazo más o menos De lo que es la animación Te agradecemos la entrevista Sí Espero no haber sido Muy agresivo Con el resto de películas de animación No, no, no Para nada No, lo que pensamos Que a pesar de De lo que vos decís De que hay más animación Que en otros países Todavía no está muy Muy reconocida Creo que la última Que salió fue La de Esteban Echeverría No me acuerdo el nombre El director Esteban Echeverría La máquina que hace estrellas La máquina que hace estrellas Que la entrevistamos acá Hay mucha producción Hay mucha producción En la máquina Claro, lo que pasa Es que no está en el circuito Pero está bueno Claro, no está en el circuito comercial Claro, el circuito comercial No es donde más rinden No es donde más se busca Se apunta, digamos Claro, claro Bueno Bueno, ayer te agradecemos Mucho la comunicación Esperamos tenerte algún día En el piso Podés venirte cuando quieras Estamos en Mataderos Vos estás por acá, ¿no? No Estás en Abasto Sí, voy, voy Bueno Puedo avisar que mañana Van a presentar una animación Mía en FM de La Tribu En La Tribu, sí A las 19 horas A las 7 de la tarde Lo de Plaga Zombie Dirección Chineboga Perfecto Plaga Zombie con los amigos De Video Flim De Video Flim Que es una película De terror Plaga Zombie Bueno, véanla Adquíranla Está por ahí En internet se puede usar Se puede adquirir Justamente como decía Y en La Tribu Que siempre proyectan ¿No? Este tipo de animación Ni de cortos Le ponen mucho La Tribu a eso Así que Bueno, ahí en Lambaré 873 Es La Tribu Exactamente Con nuestros amigos De La Tribu Les mandamos un saludo Un saludo bien fuerte Y bueno, ayer te agradecemos Y bueno, nos estamos viendo Te llamamos para la próxima Dale Bueno, gracias Un abrazo Bueno, ahí estaba ayer Blasco Hablando un poquito De lo que es la animación Aquí en el país En comparación Un poco nos habló De su película Estuvo interesante Nos pisábamos un poco Con ayer Sí, pues se escuchaba Como que estaba hablando Abajo de la mesa Parecía O en una cancha de fútbol Definitivamente Dijo que estaba en la continental Parecía que estaba En la barra de la 12 Ahí Claro, porque atrás Estaban alentando Sí Apareció Alfonso Severo Sí, queremos decir eso Que es Que parece que fue golpeado Se lo encontró maniatado En la zona de Avellaneda Claro Igual insisto Como Cristina no salió No salió a hablar Usted dice que está muy salidor Y que ahora por ejemplo Sí, podría Bueno, todavía esperemos Todavía hace cadena Para varias cosas Puede Puede decir algo O sea, un comentario Algo puede Esgrimir Nuestra presidenta Fue encontrado Por la zona de Avellaneda Reitenan acá Apareció Alfonso Severo Bueno, mejor Se celebra esto En búsqueda de esto También hace a la democracia De alguna manera La justicia Social Consigna de la semana ¿Cuál es tu película Animada favorita? Tenemos comentarios De Mariela de Rado Que dice Monster Inc Un personaje que me hace acordar A una cierta profesora De matemáticas Con un bigote importante ¿Cuál? No sé, no Ella dice Mariela de Rado Dice que le hace acordar Un personaje que me hace acordar A una cierta profesora Medio que duplica Una cierta Una cierta profesora De matemáticas Con un bigote importante Un bigote importante Me acuerdo Creo que se llama No lo vamos a decir el nombre Pero es una profesora De matemáticas Sí, no la conocemos Sí, sí, usted la conoce Usted no la conoce Justo usted Que ahí es donde ¿Qué se supone que es esto? Bueno María Victoria dice Cómo entrenar a mi dragón Muy buena película Cómo entrenar a mi dragón ¿Quién dice eso? Perdón María Victoria ¿Qué le hacemos? Le mandamos un saludo Que dice Porque Ah, claro Faltaba Ese es como tu cliché Sí Y Little Light Nucifor dice Las de Miyazaki En especial El viaje de Chihiro El viaje de Chihiro Una excelente película Que eso es anime Que es como El lado oriental De la animación Claro, exactamente Tenemos como que Japón y Estados Unidos Son las potencias No es lo mismo el cómic Que el anime El manga Que el manga No es lo mismo El cómic que el manga No, no es lo mismo Se lee al revés el manga Por ejemplo She Talk Acá nos dice Sí, dice que Hay comentarios Pero bueno Entonces El anime es muy fuerte Medio que está dividido El mundo Entre la animación De Disney Pixar Dreamworks Y lo que es el anime Que bien que estoy pronunciando El inglés últimamente Sí, hermoso A ver Vamos a arrancar ya Con el tema de debate Las películas de animación Uno se hace la idea Que generalmente la hacen Para chicos Pero no siempre es así Como estábamos hablando antes Estábamos hablando Es que es difícil ¿No romper un poco ese molde? Claro El cine de animación Por ejemplo Es aquel que como todo el mundo sabe Yo necesito a todo el mundo Me cre... Me... Pienso que soy Feyman Sí, está muy bien Sí, que está hecho a partir De la creación de imágenes Es decir, mediante dibujos A veces se hacen Esas especies de películas Los fotomontajes O las... No, fotomontajes no Las películas filmadas En stop motion El stop motion es Yo te saco una foto a vos Sí Después te saco una foto Moviendo el brazo Y después las pongo todas juntas Entonces parece que... Etcétera, etcétera ¿No? Es fundamental El etcétera fundamental en esta parte Borges decía que el etcétera Era para la gente que no... Que no sabía hablar ¿Ven cómo me bajaste? Me tiraste una de Iorio De repente Te bajé línea así Me tiraste una de Ricardo Es el amor El amor, exactamente Es el amor Exacto Bueno, la animación apareció Antes que... Que el propio cinematográfico Usted dice ¿Qué será esto? Sí, yo digo ¿Qué será esto? Pará, tirámela de vuelta Otra vez Usted dice ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Claro El francés Emily Reynaud Padre del simple Qué lindo como me pronuncias El Reynaud Perdóname Me causa un poco de gracia Inventó el pranixoscopio ¿Qué inventó? El prasinoscopio Que esto es Uno de los tantos juguetes ópticos Que existían en la época Como forma de... De divertirse Sí, perdóname Me tenté un poco Sí, sí Me acordé de un chiste de gallego Justo me lo contaron hoy a la mañana En el cual se utilizaba Una técnica Pre-cinematográfica de animación Exactamente Era como La cámara oscura La cámara oscura fue como la primera imagen Que se veía al revés Y bla, bla, bla Esto es muy semiótico Para los que habíamos visto alguna vez esa materia Y parece que el primer largometraje a nivel mundial de animación Fue mudo y argentino Claro ¿Sabe usted? El apóstol De 1917 De Quirino Cristiani ¿Qué nombre, Quirino? Muy interesante Ahora se está haciendo un documental sobre él Una película que se perdió porque el celuloide en el que se había revelado Sí Fue utilizado posteriormente Muy inteligente Esto me hace acordar mucho a un video que me hicieron una vez por un cumpleaños Que el papá de un amigo encima grabó una serie que él veía Y yo nunca pude tener mi video hecho por mis amigos ¿Quién actuó? Actuaba usted, actuaba de producción también Justamente por ese lado, ¿no? Bueno, Quirino Cristiani, usted dice Entonces nosotros inventamos muchas cosas Sí Inventamos el colectivo El dulce de leche El dulce de leche El largometraje de animación Fue mudo y argentino Me suena como A veces dicen es bueno y de la villa, por ejemplo, es mudo y argentino El apóstol hablaba de Nacional y para putos El apóstol hablaba de Irigoyen El presidente en esa época En 1917 Exactamente Claro, fue electo luego de Lisa Espeña en 1916 Muy bien Bueno, retratada la vida de Irigoyen Como recordamos de Quirino Cristiani Que incluso hizo muchas películas Es una persona como bastante estudiada Dentro del mundo del cine ¿Usted aclaró para qué fue usado el celuloide posteriormente? Si lo querés decir No, para fabricación de peines Me gustó gracia Claro, el celuloide en donde grabaron la película El primer largometraje mudo Y después hicieron un par de Después hicieron De peines La fabricación de peines Es curioso Perdón, es una cuestión etaria Esto de ir con el pein en el bolsillo, ¿no? Sí Pero qué chavacano la perdía en la primera película de animación Y Argentina Uno siempre dice Why? Why God? ¿Qué hicimos con lo que hicieron de nosotros, no? Claro En Estados Unidos se consolidó El cartoon clásico Ahí sale Cartoon Network, ¿no? Claro Con los largometrajes La Warner Bros Con los largometrajes de Disney Y los cortometrajes de las Warner Bros Claro A ver, con artistas como Fritz Freeland Conocido Conocidísimo, por favor Bugs Bunny El Pato Lucas Elmer Porky Porky Otros Otros Y la Metro Golden Mayer Con Tex Avery Posteriormente El estilo El nuevo estilo de la UPA Usted dice ¿Qué estamos diciendo acá? Son distribuidoras Y productoras a la vez A la vez En Estados Unidos es todo A ver, también los dibujos animados Del otro lado del mundo, ¿no? Del otro lado del mundo O sea, vamos hablando de la parte occidental y oriental En la parte comunista El Estado promovió intensamente la animación A ver, ¿qué quiere decir esto? El Estado, el Estado ruso que abarcaba todo En un primer momento Sacó impuestos, digamos Liberó todo, digamos, para que ¿Qué tengo que entender? No, no ¿Me está preguntando a mí o...? No, utilizaban la televisión y el cine Como también lo hacían los Estados Unidos Para conglomerar una ideología Claro, los gusos lo hacían mucho más Entonces, promovía intensamente la animación Esto permitió a muchos animadores Trabajar sin presiones comerciales Y crear obras de inmensa variedad Por ejemplo, a ver Venía el Estado Como está el Estado ahora Que subsidia varias cosas Un poco más agresivo acá, ¿no? Sí, obviamente Claramente el Estado era todo Me parezco mucho a A una que no le interesa A alguien que no le interesa el Estado Bueno, no, 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 por favor Bueno, la primera película La primera gran figura de este desarrollo Fue un animador checo Escuche bien Shiri Trinca Shiri Trinca Shiri Trinca Claro, que era un artista de marionetas Ahora vamos, Ricardo No, no, tranquilo Es muy del checo esto de poner Muchas consonantes juntas T, R, N, K Claro, a ver Un artista checo trabajaba Para el Estado de la Unión Soviética Y hacía películas Era... Y el tipo era un artista de marionetas Un animador checo de marionetas Por ejemplo Le daban laburo ahí Lo subvencionaba al Estado Y lo bancaba Entonces, por un lado tenemos A las empresas privadas en Estados Unidos Que armaban cortometrajes Y al otro lado el Estado poniendo la tarasca El Estado y lo privado, ¿no? Haciendo de mecenas en ambos lugares Pero las películas animadas Han ido variando durante el transcurso de los años Por ejemplo Porque el tario demográfico Ha ido cambiando Cambiando Siendo cambiante Porque ya las películas No son solo para chicos Justamente A esta Yo creo que es el salto Que tenían que dar las películas de animación Tratar de buscar Que el padre que va con el nene Se entretenga O que tal vez Quien sabe Esto por el anime Lo tiene un poco más De dibujitos para gente grande O sea, con historias Un poco menos ficticias Más reales Claro, claro, claro Con ciertos padecimientos Más de la adultez Sino que A ver El espectro creció radicalmente No es casualidad Que películas como Shrek La era de hielo Madascar Han sido tan exitosas Como taquillas Ya no solo va La familia Claro, hay muchas Aparte se usa mucho El humor ácido Y la ironía Es como que ha cambiado También el humor De los argumentos De las películas Claro, usted con una señorita Elige no ver Una película romántica O una película Me gusta mucho Que le ponga siempre Shrek En vez de Shrek Está muy bueno Subía en contenido erótico Sí Y va a ver Shrek Usted es ¿Qué me quiso decir? Que voy a ver una condicionada? No entiendo No, no Si vos no vas a ver Una de esas películas Vas a ver Shrek Vas a ver Sí Esto es Lo que usted dice Papi, ¿qué es una tanga? Una tanga Es una Es una tel Es una ropa Que usan las mujeres Que come Mucho, mucho Come carne No, yo me tiraría Ese comentario A ver ¿Qué vimos en esta escena? O qué escuchamos Mejor dicho La palabra tanga Misión imposible Lo cual La palabra tanga Si uno Un Purrete le pregunta A su drepa O a su drema Papi, papi ¿Qué es tanga? What is this? What is this? Sí, el padre Que salió de ese embrolio Le da un Compra un ponchoclo Y le pone 30 nachos en la boca O le pone El plax A la mamaderita Y va para Relante O para Jova Claro Y también tenemos La simple Misión imposible Lo cual establecemos Que ya Que hay una búsqueda Hacia el público adulto Claro Para que el consumo Cambie un poco Claro ¿Cuáles han sido Las películas Más exitosas De los últimos años? De usted dice A nivel Claro Todo lo que es animada A nivel animada Toy Story Es la primera Toy Story 3 Toy Story 3 Debía empezar por atrás Un billón de dólares Un billón, un poquito Lara Yellow 887 millones Púntica plata, ¿no? Exactamente lo que vamos A recadar nosotros Hace un año Con el programa Con los sponsors que tenemos Shrek 2 Sí Que esta escena Era Shrek 2 Buscando a Nemo También Ahora debe estar Recaudando aún más 865 millones Antes de sacarla en 3D Claro Están dulcísimos Buscando a Nemo Es el escaldus Es el leche del pecho Shrek 3 791 millones Shrek 3 Ah, 3 Sí, sí, sí Shrek 3 Sí, sí, sí Shrek 3 Ah, tiene razón Shrek 3 A ver, en Argentina Manuil García Ferré Es considerado como El mayor exponente De todos los tiempos De la animación De la animación, ¿no? En los últimos años Ya la última que sacó Fue Larguerucho Y Soledad Ya García Ferré Quedó como medio viejo Incluso es una persona muy grande Bueno, no lo digas Sí, tampoco Lo que pasa es que Los Purretes no lo conocen Las Aventuras Dígitos Fue la primera película La primera serie televisada De dibujos años Que ahora la pasan En el video día En Canal 13 Nuestro productor Tenemos a nuestro productor Que es aficionado A dicha serie Tiene mucho tiempo Sí Una de las películas Una que le gusta mucho A nuestro productor Corazón Es Toy Story 3 Mientras vos la pensás No, no Estoy pensando Cuál es la Toy Story Toy Story 3 En la mejor Ha salido en los últimos No, entonces Voy a cambiar ¿Cuál es? Puede ser La mía es la de Shrek Shrek La primera La primera Sí, la mejor de todas Sí, bueno Obviamente En donde él conquista El corazón Y después tenemos cosas Como que están Perdón Que están como en el medio ¿No? Porque por ejemplo Narnia Tiene cosas medias animadas Y cosas medias que no Y todas las películas Así, la animación Ha suplantado Varias cuestiones Ya casi estamos Bueno ¿Por qué me escucho así? Sí Un eco tremendo Pixar La primera película Que lanzó fue Hace poquito ¿No? Conan el Bárbaro Que tenía escenas animadas Y no importa Nadie sabe No bueno Escenas animadas Monster Inc También hermosa película Pero Monster Inc Es toda animada Loli Toffi dice La película animada favorita Es La era del hielo Bueno La suya La suya ¿No? Bueno Ella es la era del hielo Usted Toy Story Yo Shrek Por ahí me dice Edgardo ¿Cuál me dice usted Madel Edgardo? La era del hielo Ella Jam Russo Dice Toy Story Que le mandamos un saludo A Jam Russo Que nos está escuchando Creo que por primera vez Bien fuerte Sí, se está jugando Porque ella siempre A esta hora Está muy ocupada Es una persona que No, no la car No, la queremos un montón Bueno Arriba chicos Somos segundos Ah, tenemos el segundo tema Que está Justamente segundo el tema Vamos Curiosa manera de festejar Uno se podría encontrar Entre tantas cosas Con estas frases En la banda sonora De Cebollitas Tremendo Que en cierto punto Cebollitas Homenajea la infancia De Del Diegote ¿No? Porque él jugaba En el club En el club Cebollitas Sí, no es el club En realidad Era como le decía A su equipo Pero bueno El tema principal Olé, olé Olé, olá Ah, es una Bueno, por favor Escuchémoslo Olé, olá Olé, olá Olé, olá Estos pibes podrían ir A aguantar una marcha De Poder En una marcha A la CGT Tranquilamente Con el bombo ahí Estaba como muy Sí, puede ser No, bueno Pónganle ¿Qué voy a ver este fin de semana? Este fin de semana Hoy ya puede ir a ver Búsqueda Implacable 2 Esta de Liam Neeson Que le habían afanado A la hija Y ahora lo afanan a él Sí, parece que Una red albanesa Le trata de esclavas Es la venganza Claro La primera ya pelea Contra la red albanesa Ahora se vengan Hermosamente Hermosamente Tenemos a Liam Neeson Que esta semana Se desnudó en televisión No sé si lo vio En One Body No exactamente Bueno Hotel Transilvania También justamente Tenemos una película animada Que estábamos hablando Donde parece que El Príncipe de la Oscuridad Que vendría a ser nada más Que Drácula Tiene un hotel Que se llama Hotel Transilvania Casualmente Y tiene como de ayudantes Digamos a todos A Frank que está en la momia A los hombres lobos A los zombies A los gremlins A Kabenay A Chori A Chori Domínguez A Chicho Caudet Película de Sony Que no tiene muchas películas de animación Es cierto Es raro que sea de Sony De la empresa De tecnología Luego tenemos La La Niña Vampiro Interesantísimo Esta película con Alejandro Aguada Martín Pirojansky 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 Que le mandamos un saludo Muy afectuoso El director es Gabriel Medina Que también Es su primera película Que parece que el pibe Tiene ataques de pánico Y se va a un lugar Donde no parece pasarla muy bien El amigo alemán Una pareja de hijos De inmigrantes alemanes Judíos La chica De la misma familia judía Y el chico de la familia nazi Viviendo en los 60 Acá en Argentina En el 68 más exactamente Con la dictadura de Anganía Claro Con Celeste Sid Eh Vuelven una familia Que vive en la tranquilidad De una laguna Pero parece que va a pasar Una noche acechada Por el misterio De un extraño enmascarado Me suena esta película De algún lado Para mí Capaz tensarte algún A full a full A full a full Luego tenemos otra película Ancianas muertas Una película argentina También Que parece que es una chica Que cuida a su madre Y se le empieza a complicar Bastante Cornelia frente al espejo Que es una adaptación Del cuento de Silvino Campo Dice que la película Está basada En el cuento Homónimo Como decíamos De Silvino Campo Y es una inusual apuesta Cinematográfica literaria Porque sus diálogos Pertenecen íntegramente Al cuento original Si es una historia De una persona Que va a una casa A suicidarse Y se empieza a encontrar Con un ladrón Con una amante Con una misteriosa niña Yo llamé a la productora Esta semana Para ver si nos Nos conseguían una nota Ellos tan amables Una productora No atiende ¿Cómo puede ser Que esto pase? No lo sé Acá nos dicen que Gracias Dice María Victoria Dice gracias por el saludo Pero no le mandamos nunca Así que no sé Gracias por el saludo Uno para Yami Y Nati Bueno le mandamos un saludo A Yami y a Nati Un saludo para Yami Y para Nati Un gran saludo Un saludo bien fuerte Ah que están Están cenando con ellas Creo Ah si Ah como estamos Están ahí Usted me dijo Que mañana no trabaja ¿No? Yo mañana no trabajo Porque hay desinfección Donde trabajo Bueno entonces Podemos hacer algo Ahora cuando salimos Si Usted se va a ir a dormir No no vamos Del señorita si quiere Usted dice Ir a levantar unas purretas Unas purretas Mayores de edad siempre ¿No? Vamos Ricardo ¿Te prendes en esta? Vamos No bueno tampoco amor Pero bueno Está el desodorante Machur y el Yang Está muy buena A la mujer Le gusta mucho eso Si si Que uno se pone Y capaz levanta A una señorita ¿Cuál es tu máxima edad Para Para Enlarar El próximo programa Te lo respondo Puede ser Y empezamos con eso Si querés Está el blog Ahí pueden escuchar Todos los Los audios De lo que es este programa Todavía no están ahí Perdón En YouTube Pueden ver los estrenos Ver nuestras Diferentes informaciones Y en YouTube Están los programas Hay noticias Pero De verdad Sobre el cine Interesantísimas noticias Sí en serio que sí Justin Bieber ¿Hace Goku? Va a ser de Goku parece Justin Bieber Bueno entrate Entrando a la página Al blog Que es Sin subtítulos Radio.wordpress.com Tenés los estrenos Los trailers Si los querés ver Ajá Y bueno loco Pasate a darle una mirada Así estás amenazando No loco Está todo bien Pero viene con La agostación de poder Y el watching station Con Fembeyer El watching station Yo pensaba Sí ¿Qué pensaba usted? Sí Dígamelo Ah ¿En serio? Pensaba ¿Qué? Ajá No Sigue diciendo No